Que no se rompa la noche, por favor que no se rompa Que sea serena y larga Como el tallo de la rosa, que sea de luna blanca Con su escarte y con sus sombras Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Y si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Y si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Porque tengo un mundo de inquietos deseos Porque por los sueños, caricias y besos No se rompa la noche No se rompa la noche, que no llegue la mañana No se rompa la noche, que no llegue la mañana No se rompa la estrella y la luna en tu ventana Que sea una noche eterna, una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Y si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Y si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque por los sueños, caricias y besos Llana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que no sobré Llana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que no sobré Haremos locuras nuevas con el amor que no sobré Este es el sabor más elegante El sabor de siempre ¡En el campo! 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 ¡En el campo!